de donde vienes de guanajuato ya ahorita vengo de raleigh norte carolina vamos para washington dc a tratar de ver y apoyar a nuestro presidente a nuestro querido y muy amado presidente enhorabuena a todos gracias puedo decirles que me siento orgullosa de ser mexicana y guanajuatense y de estar en este país con muchos esfuerzos y sacrificios pero llegar a este punto donde voy a presenciar a ese increíble hombre que hoy tenemos como presidente hola amigos pues ya vamos saliendo de carolina del norte más o menos vamos a tardar unas cuatro horas y media bueno si no paramos en llegar a dc obviamente vamos a ir parando un poquito son las nueve diez de la noche entonces vamos a llegar ahí como a la una y media me imagino dos de la mañana no nos fuimos en avión porque las restricciones que hay ahorita son bastantes y además vamos varios entonces por eso mejor decidimos manejar y aunque vamos a llegar en la madrugada estábamos debatiendo si manejar de noche cuando hay menos tráfico llegar allí y ya sea buscar un hotel o buscar un lugar para asegurarnos que no sé vamos a tener un buen puesto para que ojalá podamos ver a nuestro presidente que queremos admirarnos mucho y queremos demostrarle todo nuestro apoyo ya llevamos nuestra manta y muchas ganas de cantar y de disfrutar obviamente teniendo también mucho cuidado por el virus que está ahorita ahorita no nos queremos acercar al presidente porque queremos proteger su salud su integridad pero si queremos que él vea que cuenta con el apoyo de muchos paisanos que vivimos aquí en Estados Unidos entonces aquí también estamos parte de los del tigre que ya despertó y que no lo vamos a dejar solos entonces ahí más o menos les voy a ir platicando cómo va el camino por ahorita pues me despido y nos vemos allá en bici ya está llegando más gente también están los de univision no sé qué como no ve estos canales todos somos ambos claro que sí tenemos de tenemos de muy lejos apoyándonos y arriba estamos con él estamos con el 100% los líderes donde representan es un honor estar con el obrador claro que sí eso es lo que pasa defienden la corrupción todos con hablo es un honor estar con el obrador no somos uno somos dos millones apoyando al presidente no somos uno no somos dos somos dos millones a las 8 más o menos puede estar llegando señor presidente ya nadie en el camellón por favor ya nadie en el camellón para que no nos manden más este es el que vino a recibir a tu presidente gracias a ustedes gracias gracias a usted estamos muy agradecidos gracias por esta recepción muchas gracias gracias